buenos días bienvenidos bienvenidos a nuestro canal de youtube voy a encender otra paulina subiendo los persianes pues ahora no entiendo bienvenidos a nuestro canal de youtube bienvenidos a la vida de javerín ordieres de paulina runner y de carlina con un prendedor mírala mira que elegante y una presumida cago en la marcha vale bueno pues aquí aquí estamos térmica de wong elegante esbelta y marcando pechín y mayas en este caso llevo las de hanker y los calcetines siempre de fan yorebres para salir a entrenar paulina acaba de venir de entrenar cómo está la cosa está muy frío vamos a analizar el outfit de paulina mira ahora que la tenemos aquí está sudada paulina está sudada no no fue todavía a la a la ducha veremos a ver jocca de oso chaquetina a ver pues mira paulina mira paulina mira que linda que mamá está salada de la saladina a ver mayas o como molan esas bueno son nuevitas las estás esperando es que es que son el fail este no la performance pero en este color en esta posición está muy guapo calcetines oye es medio un caso guay y las tapas las son clavos la surfer tan sucias tan sucias mucho te gustan esas grandes para los aftershocks por el chaval no te vas con el equipo y el coro de el apex 2 del rosita el coral el coral y que vas con el equipo que vamos la mar pues tenemos un día chaval es que es estamos una semana que que es como unas semanas que es bestial en en faño eres de la cantidad de de curro que tenemos daros cuenta que estoy grabando esto o sea hoy es martes 19 de diciembre con lo cual previo a navidad papá noel etcétera etcétera y es bestia la cantidad de de pedidos de gente que tenemos en en la tienda y demás pues haciendo las las últimas compras y además preparándolo todo a saco para que lleguen 24 horas porque todo el mundo tiene que tener su regalo de navidad en casa y si no cojo yo mi 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 classic seat león con casi 400 mil kilómetros y llevo el regalo a donde sea me cago la mar pero todos tienen que tener el el regalo y todo tiene que llegar a tiempo y además que yo esto no sé por qué narices lo hacen así las marcas ya esta semana también tenemos a mogollón de peña de marcas muchísimas marcas que pasan por la que pasan por la tienda pues hoy tengo reunión con salomón tengo reunión con joca mañana tengo reunión con lurbel va a tener reunión con atom con normal me cago la marcha val y así todo a fuego y mientras tanto entrenar porque porque hay que empezar ya pretemporada he tenido casi dos semanas una semana en blanco después del maratón de valencia y es y la semana pasada hice entrené dos entre tres días creo que fue que el domingo hizo una tirada de casi un poquito más larga por el por el naranco junto con greta y junto con junto con marta y esta semana ya empezamos a en serio hoy me toca una activación que voy a hacerla ahora rapidito y mañana ya empezamos a meter un poquito de un poquito de gas que hay que darle caña que para este para este próximo año tenemos voy así inscrito unas cuantas carreras y que venga si eso luego os cuento luego os cuento a las carreras y pillamos cámara y nos vamos también a a fan your ever si dos yo estoy contando cosas de por ahí vale venga pues entonces entrenar cámara fan your ever es os cuento carreras y os cuento cositas de la tienda vamos para allá bueno pues aquí vamos rodando que me he encontrado aquí con guille que pasa buenas que tal joder que claro la gente no era así soleado y la mía que ya más guapos y en língua azul para hacer un rasca como encojonudo aquí eh para hacer unos guantes en casa ah muy bien madre mía muy bien hecho sí señor que guille nos siguen en youtube y en instagram y demás y además que es el hermano de la chica que nos hace la lotería si a ver si tenemos suerte el viernes y cantamos el gordo joder no te amablaría eh el gordo de runners quizás ha sido pura coincidencia que íbamos por aquí corriendo y nos hemos cruzado entonces entreno entreno junto así que venga finlandesa 10 kilómetros este hombre está entrenando para el apaciar de Melilla cuántos kilómetros tienes pensado hacer ahí pues a partir de las 24 horas hablamos 24 horas mínimo a partir de las 24 horas vamos a la guerra pitu mira esto eh que te van a dar guerra dicen eh hombre te recupera el psoas te vas a necesitar a ir Melilla hostia que te van a estar esperando para dar lija pitu así que mira a ver ahora pues seguimos entrenando vamos para allá madre mía tú 7 y media de la tarde es que estamos a full es que estamos a full eh 8 y media de la tarde dice mi coros de Kipchoge me encanta tío es que está guapísimo que por cierto nos van a llegar más eh a Fangio Rebres pero bueno que hoy no se no se acaba aquí ni muchísimo menos sino que que hoy tenemos que hoy tenemos jaleo guapo he tenido a Salomon por la mañana viendo novedades vienen unas novedades muy chulas y unos colores muy chulos pero que muy muy chulos y ahora a las 7 y media 8 menos algo van a venir los de Joka con toda la nueva colección todas las novedades y demás y que nunca me nunca me deja grabar me cago en la hostia no me saques esto eh en Youtube vale vale tranquilo y estaremos hoy aquí hasta las hasta las tantas uh mirad lo que nos ha ha venido una pareja esto es súper bonito tío ha venido una pareja desde Baracaldo solamente a a la tienda vale a comer y se vuelven otra vez para para allá y nos han traído un regalín muy guapo oh yes oh yes oye Paulina esto pesa poco eh habla con Carabia habla con Carabia oye Carabia hago el lavar salada eh eh mirad el stand que flipas esto donde es eh croissantería o sea yo cuando cuando lo abrí y bueno es que ya olía eh y cuando vi croissantería muy mire chaval pero ojito eh esto me dijo que se llaman teclas mirad eh mira hostia vaya viaje chaval pero si quedan como donga de tal cual pero si quedan cuatro yo he comido una para merendar y dos por la mañana cuando los trajo y tú dos cuando los trajo y el resto Carabia joder Carabiazo chaval mirad eh es como hojaldre vale trae crema y chocolate por debajo o sea flipas impresionantes como están esas cuatro que comerlas eh oye y mientras llega mientras llegan los de Joka voy a apoyar esto por aquí y que no se me caiga porque este tripo de no muevas mucho la mesa porque este tripo de se vuelca eh eh os cuento una cosa podcast de Fangio Rebres eh daros cuenta que es el primer año que usamos más es que no no llevamos ni un año pues lo lanzamos en febrero o por ahí fue una cosa así ¿no? no recuerdo más tarde o bueno fue previo a Cangas pero sí claro fue previo a Cangas pero Cangas fue el primero yo creo eh sí porque el primero fue con Daniel Sanz y fue fue la previa a Cangas correcto eso es sí sí eh pues con con el poco tiempo de vida que lleva el Fangio Rebres podcast eh este año hemos sido pues el podcast más escuchado y además con mucha diferencia dentro del dentro del sector de de trail running es impresionante o sea es impresionante y y ahí estamos eternamente pero eternamente agradecidos y es más mañana estoy hablando de martes mañana viene el dueño del Urbel ¿vale? que viene expresamente a conocer la tienda a visitarnos y demás y vamos a grabar un podcast con él y que nos cuente un poco toda la historia del Urbel y demás pero es bestial tío lo del lo del podcast las miles y miles y miles de reproducciones por cada episodio que tiene esa es bestial bestial encima de hecho o sea todo esto son pedidos de cosas de oso pero de de gente que ha que ha seleccionado de recogida en tienda y es que hemos recibido ahora muchísima mercancía muchísimas membranas chaquetas evos y demás de oso y ahí lo está organizando todo todo Paulina oye sudadera guapa eh te hago un lamar chaval vaya tiendón guaje mire pa yo que hago un 10 pues mientras llega el de Joca entre que llega el de Joca y no eo habrá que acabarlo y voy a comerlo todo estos morenitos hoy porque hoy fui a por café y no me dieron morenitos pero estaba Alex eh eh triatleta y Josin y entonces el de Josin el de el de Alex voy a comer los dos tengo hambre ahora eh y voy a comer un steckles entonces mientras como un steckles eh de crema hojaldre y chocolate toma pipi es que estoy calentando uno a salvar eh estás calentando uno a salvar pero me voy a caer chaval mira si 226 hiciese barrites así eh Hacemos lo siguiente Mientras como unos tecles Os cuento Las carreras que voy a hacer El año que viene Y Y ya cerramos el vídeo Y ya estaría, ¿vale? Año que viene ¿Qué pasa? O sea, es que tengo hambre Primero mastica Vale, año que viene Arrancamos con la sonrisa De Rafa Carrera, viaja a Berrocal en enero Vale Ya pinchuneto calentando Rumbo Berrocal Vale Febrero, tras Gran Canaria En teoría O sea, inicialmente me había inscrito A la distancia maratón Me he bajado a la media La tecla pesa, amigo Me he bajado a la media, niño Me sobra hidrato, tú Me sobra hidrato Y me faltan kilómetros Me he bajado a la media Además es perfecto, tío Porque Greta Me to convenciéndose Yo me to convenzco, claro Greta y Andrés van a correr también Y van a correr la maratón Entonces, Paula y yo corremos la media Y al día siguiente es la maratón Entonces podemos hacer el seguimiento Asistencia y demás A Andrés García Blanco Y a Greta García Morán Estamos intentando convencer a Marta También de que venga atrás en Canaria Pero Pero está complejo Vale Después Kangas Mountain Que me voy a apuntar también A la orina Antón Que te voy a mandar un WhatsApp ¿Vale? Que me voy a bajar de distancia Si te dejan, eh Me bajaré de distancia a la media también Es que son seguidas Es un fin de semana y el otro Entonces Me inscribí Sin pensar Porque estaba Focus En Maratón de Valencia Y no voy a pensar en ello Eso Eh ¿Qué más luego? Bueno, la verdad Que no sé muy bien luego, eh No tenemos más en este momento No UTMB Porque Claro Luego tenemos UTMB ETC, vamos Sí, que iremos a la ETC Eh Y posiblemente vayamos a Valderán Ah, por Rocky Rockies También Voy a meter un ñasco Y tengo una fame, tío Y un gane Joder Ah, por Rocky Rockies Casi la comiste un bocado Ah, vale Ahora Estos son de bocado, eh Y luego Lo que habla con Andrés O sea Hablar de carreras y esto Mientras estoy comiendo cerdadas Sí O sea, es lo máximo en YouTube Ya te lo digo O sea, esto es Lo máximo No puede haber más Anda, aquí ese tío Ahí poniéndose gordo En diciembre Diciendo a las carreras ¿Qué va a hacer? ¿Oíste? Es terrible esto, eh Venga, va Que el de Hawka Tiene que estar al llegar Eh Lo que sí que igual Me molaría hacer es Después De De UTMB Centrarme en asfalto Y esto se hace Septiembre, octubre Noviembre Entre medias Es un viaje a Kenia Exacto Sí, sí, sí Hay que hacerlo, eh Hay que volver a Hay que volver a Kenia Ahí está Ahí está Ahí está Hay que volver a Kenia Entre medias Hacemos un viaje a Kenia Que venga Andrés Eh Bueno, Martín y Greta Tendré que convencerlas Porque ya están más de convencidas Entonces vamos todos para allá Y Entonces hacer Septiembre, octubre, noviembre Focus en asfalto Y intentar hacer una media Intentar hacer un 10k por ahí también 10k del Aredo No lo miramos más En marzo No, las inscripciones No las miramos más Ya Hay que mirarlas, eh Intentar hacer una media fuerte Y luego en noviembre Noviembre, no en diciembre Volver otra vez al Marzón de Valencia E intentar mejorar la marca de 239-38 Pues eso es el plan Y el año que viene No, ahí, aquí están dos teclas No, 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 aquí están dos teclas ¿Todo es, Paula? ¿Por qué? No, falleña Mañana tengo cuatro por dos mil Toma Sí, pues vas a arrastrarte ¿Cómo va? ¡Joder! Ahí va a acabar las, Paula ¡Dios! No, hombre, no es para tanto Lo vamos a hacer a las tardes Nos estamos aquí Hoy vamos Cuando salimos de aquí hasta las 10 de la noche A la tienda, eh Mientras que llegamos a casa Sacamos al perro A Carlini Y demás Nos vamos a hacer hasta las 11 Come teclas Que te van a sentir bien Yo no tengo una pajara Paolina Pues eso es Yo le doy un poco la idea Pero no yo también Tú qué Tú qué Tú me cuentas No cuento nada ¿Cómo tú vas a hacer? Ah, no, las mismas ¿Estás confiándome? Me gusta hacer las mismas Estás copiándome Porque yo empecé así ya de serie Sin bajar de nada A ver a Silvia y a David Y a Chito y a Cristi También Bueno, pues por ahí van los tiros Ah, no, coño, que coño van a ir por ahí los tiros, gilipollas Si voy a hacer Samuño, voy a hacer Avedurio Voy a hacer Yosorio Claro, tío, voy a hacerlas todas Hombre Y en paz es Voy a mirar, si lo hago o no lo hago O sea, si lo hago o si voy a verlo Porque me gusta mucho verlo también Y me falta una de la Me falta una de la copa Porque quiero hacer la copa de Asturias también Avedurio y luego pues Cotamusel una de estas Te hace lo también Ayúdame, que quiero subir perrija Bueno, perrijo No, el perrijo lo que quiere y una tecla El perrijo quiere tecla Bueno, que a ver si llega el de Joca Mientras seguimos aquí atizando unas tecles Y... Y ya más Así es la vida Y la vida del autónomo Y chavales por doquier Pero de vez en cuando Si comes unos teclines Pues la vida sigue más fácil Tres años, saco Un abrazo Adiós, amigos ¿Qué te ríes? Yo no sé por qué se ríe, Paula Ay, Dios mío, Javier ¿Qué te pasa? A mí a mí me ha comatizado Paula Tecla Sí, sí Rite, rite Que estás atizándolo bien Mi madre Metí pie en su Tres amigos, saco Un abrazo Adiós, amigos Chao